¿Cómo avanza el conocimiento cuando uno conoce teorías y hace experimentos? Cuando uno hace un experimento, conociendo la teoría, se espera que el resultado del experimento esté de acuerdo con la teoría. Cuando no está de acuerdo, pues uno se pone preocupado y se dice, ¿cuál es la solución a este tema que el experimento no está de acuerdo con la teoría? Hay dos posibilidades. Una posibilidad es decir, yo estoy seguro que la teoría está correcta y lo que pasa es que mi experimento no ha podido detectar todo lo que en realidad se ha producido en el experimento. Y la otra solución, que se le llama legislativa, es decir, la teoría está mal, por lo tanto, para explicar el experimento tengo que cambiar de teoría, o sea, dar nuevas leyes. Por eso se le llama legislativa. Cuando se comenzó a detectar la radiación beta, la radiación beta, pues es la emisión de electrones del núcleo, ¿no? Y se medía la energía de esta partícula, del electrón, y en principio, como ya la cuántica era totalmente aceptada, se esperaba que el electrón tuviera una energía cuántica, o sea, bien determinada, pues, porque así como lo gamma. Lo gamma tienen, cuando salen de una sustancia, tienen valores determinados, fijos, característicos. Pero se observó que este electrón que salía de la sustancia que emitían electrones, no tenía un valor fijo, sino tenía un espectro de energía con un valor máximo. Si aceptamos la cuántica, el electrón tiene que tener una energía cuantizada, discreta. Entonces, hay un físico austríaco, Pauli, bueno, dijo, realmente lo que está pasando aquí es que junto con el electrón sale otra partícula que no se puede detectar. Y al hacer la medición de las masas del beta y del emisor y finalmente el producto, se vio que la diferencia de masas era casi cero. Dice, pues, ¿cómo puede ser? No, no, no sale nada de acá. Él tuvo que hacer la hipótesis que es una partícula pequeñísima y sin carga. Por no tener carga, no se podía detectar. Y por ser pequeñísima, la suma de la masa parecían estar correctas. Él dijo, esta partícula es una partícula neutra muy pequeñita. Entonces, el señor Fermi, italiano, más tarde, cuando ya le llamó neutrino, el neutrino, el famoso neutrino. Y fue en los años 50, con la existencia de reactores en los que salen un montón de neutrinos, muchísimos neutrinos, se demostró la existencia del neutrino. Por las reacciones nucleares que produce este neutrino, expulsando cargas, las que a su vez pueden ser detectadas. Pero hay otra solución que se llama legislativa. Aquí la teoría es la que no funciona. Por lo tanto, tengo que cambiar de teoría. Y avanza el conocimiento de la naturaleza. Ejemplo de este caso, es lo que ocurrió con Albert Einstein. Se sabía cómo se hacía la composición de velocidades. Si yo voy en un camión abierto, a una velocidad de 100 kilómetros por hora, con un balón, y dejo caer ese balón al borde de la carretera, donde hay un paradero con un señor allí parado, este señor va a recibir esa pelota con una velocidad de 100 kilómetros por hora. Y de repente va a tener problemas. Porque se hace la composición de la velocidad cero respecto al camión, más la velocidad del camión. Y esa será la velocidad con que va a observar el señor que está en reposo al borde de la carretera. Pero resulta que, en esos tiempos, se conocía un experimento que había hecho un par de físicos, Michelson y Morley. Y este experimento se había hecho con luz. Se recibía la luz que venía de las estrellas. Si yo me coloco de una manera tal, que me estoy alejando de una estrella, entonces yo me diría la velocidad de la luz, siendo la, como antes se pensaba, la diferencia de la velocidad de la luz y la velocidad de la Tierra. Porque sería, la Tierra sería mi camión con quien yo estoy avanzando y veo que se acerca una luz de esta manera, por lo tanto, su velocidad, en este caso, va a ser menor, porque yo voy avanzando también. Pero cuando está en el otro sentido, cuando recibe la luz en otro sentido, en el que el observador se está acercando, ahí, la velocidad relativa va a ser al contrario, la voy a ver que se va, se está acercando con mayor velocidad que la que se mediría en reposo. O sea, en un caso se suma la velocidad y en el otro se hace la diferencia. Pero lo que estos físicos observaron era que, en ambos casos, la velocidad de la luz era la misma. Y no solamente lineal, sino también cuando venía perpendicularmente. O sea, en todos los sentidos, cualquiera que fuera la velocidad del observador, la velocidad de la luz que se medía era la misma. Y eso era contra la ley que se conocía en ese momento de transformación de velocidades. ¿Cuál es la solución? ¿Que está mal mi experimento, que me falta algo por medir? No, Einstein dijo la forma de transformaciones antiguas terminaron. Ahora, esta es la forma como se debe establecer las velocidades relativas, ¿no? Las famosas reglas que ustedes conocen. Donde hay un factor de 1 sobre raíz cuadrada, de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Aquí, entonces, ¿cuál fue la solución? Cambiar de teoría. A esa se le llama solución legislativa, porque se está dando una nueva ley de la física. En el caso anterior es ontológica, porque ahí se cree que la ley es correcta, pero que faltó medir algo que le llamé neutrino. Resumiendo, dos formas, ¿no? Uno tiene un experimento que no está de acuerdo con lo que se espera. Siguiendo las teorías conocidas, la solución puede ser algo falla, algo falta en la detección. La ley está correcta, pero algo falta aquí en el experimento que no le podía detectar. Esa es la primera, que se llama solución ontológica. Y la otra es decir, no, aquí la teoría no funciona. Hay que poner, hay que establecer otra teoría. La solución ontológica está la que se ha explicado, la existencia del neutrón y la existencia del neutrino. Y la legislativa es la que dio Albert Einstein para hacer una nueva forma de transformación de velocidades respecto a observadores que van a velocidades diferentes. Muy bien, eso es lo que quería decirles hoy.